En otros temas, el 6 de abril de 1943 se publica la obra más leída del mundo, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, libro que ha sido traducido a más de 250 idiomas. El autor también fue piloto de aviones. Y muchas de sus experiencias, como había hablado durante un viaje en el desierto del Sahara, sirven profundos. Es decir, lo que hace Antoine de Saint-Exupéry es decirnos a nosotros, los lectores... Que no dejemos de ser niños. ¿Cómo cambia la percepción cuando creces? Entonces, ya te da miedo el absurdo porque lo conoces o... El miedo. El miedo al ridículo, que eso nunca lo perdí. Tú, no, claramente. Nos queda muy claro. Gracias al Principito. Tu lógica cambia cuando al final es todo mucho más literal que lo que hacemos después. Dejas de usar tu imaginación. Sí, exactamente. Por eso dicen que cuando tienes hijos, vuelves a ser niño, te vuelves a divertir como un niño y las ocurrencias que tienen de pronto, pues obviamente te hacen reír, como ya no hacías ya de adulto mamón. Pero además es un libro que puedes seguir leyendo en cada etapa de tu vida y vas a entender diferentes cosas. Hay una caricatura que hicieron, la verdad, muy padre, con una animación brutal. La verdad es que no sé dónde la sacaban, no sé si en Cartoon o no sé. ¿Dónde la sacaban? ¿Dónde la ponían, pues? Y mis hijos chiquitos, yo decía, se las voy a poner clavados. O sea, sí les llamaba la atención. Claro. Me gustó mucho que hicieran la caricatura. Creo que también hay una película. Pero el libro, el libro de verdad no puede faltar en una casa, aunque no haya niños. Es un libro que yo creo que es para adultos y a los niños les gusta mucho, pero es más para los adultos. Es que también creo que es muy afortunado, no solo por el mensaje y el contenido, sino también las ilustraciones son hermosísimas. Bueno, el sombrero, que realmente es una boa, tragamos un elefante, se me queda en la mente para toda mi vida. Pero ¿sabes eso? En Guatemala hay un lugar que se llama Lago de Atitlán. Ah, sí, sí. Y ahí, en Lago de Atitlán, está una montaña con exactamente la misma forma. Y resulta que ese señor vivió en Lago de Atitlán. Entonces cuenta la leyenda en Guaté que de ahí sacó la imagen. Ah, miren. Oye, y hablando de lógica, ¿tengo tiempo de contar una historia rápido? No, 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 ya no. ¿Qué es tu programa? Es que, no, con respecto a esas cosas como literales y luego las abstracciones que tienen los niños, mi sobrino hace... estaba chiquito, o sea, no hablaba muy bien. Entonces llegó un portero nuevo al conjunto donde vive mi hermana. Entonces el nano le pregunta, ¿cómo se llama el señor? No sé, pues tú pregúntale. Entonces ahí va, regresa, ¿cómo se llama? Pollito. Hermana, ¿por? ¿Pollito? Sí. Ah, regresa y se presenta a mi hermana, hola, yo soy tal. Y usted, ¿cómo se llama? Ah, mucho gusto, me llamo Pío Fernández. Ay, no. El Pío dijo Pollito. Claro, güey. Pío, se llama Pollito. Pío, Pollito. Ay, güey, no, yo amé esa historia. Pues estas son las cosas que solo un niño, esa lógica, tiene, pues, y se nos va yendo a nosotros. Ni modo, y hablando de cosas ilógicas. Órale, no. Ya ves, por eso la sacamos de espectáculo. ¿Y trae pizza? No, ¿qué de pizza? No, es que me mandaron de Rucostálgico una camisa bien padrísima. ¿Para Pachito? No, 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 me la mandaron. ¿Y el de Rucost es de Pachito? Y así para ponérmela. Nada más que... No vas a entrar. Es que no entro. Pero yo sí, pero yo sí. Entonces, mira, ahí se las doy. Vamos a medir, vamos a medir. A ti no te van a caber las mangas. No, de hecho, ya me pidieron sus tallas porque les van a mandar también. A ti no te van a caber las mangas. Con la serie que quieran y todo. Me quedo o no. Mira, no, sí. Oigan, esperen, yo no es que las quiera como de repente poner nerviosas o algo. Ya, no me estoy. No, es que sí, y más tú. Porque ves la planta que está atrás tuya. Sí. Cuando empecé el programa estaba parada. Y conforme fue avanzando... Ah, siempre me pasó. Me ha pasado. Pero no es planta es órgano. Pero es que no lo vimos en cámara. Siendo Lalito, se empezó a mover la planta y todavía tiraba, empezó a girar. ¿Escuchaste cuando se cayó? Sí, yo siento que sí oí algo. Sí, sí. No lo ponemos en cámara, pero... Mira, a esta hay que rifarla. Hay que rifarla a esta, pero si va... Si vas a llorar, quédate. Si Rucos va a ser generoso. Si tienen una de niños, se la agradecería porque a mi niño le encanta el palma. Quédatela, quédatela. Contale a ella uno para... No, quédatela tú. Vamos a jugarla el viernes de shot. No, no, no. El viernes de shot vamos a jugar esa playera, entre otras que voy a conseguirles. Y de hecho... Agárrenme el fantasmita. Ayer hablé con Mona Noguera y me dice Mona que ella quiere jueves de shot también porque le toca. Pues sí. Entonces dice, ¿por qué no hacemos jueves y viernes? Propuesta y para ustedes piénsenlo y decidan. Ah, pero entonces que venga jueves y viernes. Exacto, sí viene. Ah, bueno. El viernes nada más viene, ya saben, al jueguito del chipito. No, no, no. Que venga desde el principio, el viernes ya. Gracias. Gracias. Gracias.